En una reunión con el subdirector de egresos de Hacienda, habíamos pactado 30 millones de pesos para semillas. En una reunión con el subdirector de egresos de Hacienda, habíamos pactado con el subdirector de agencia. En esta reunión con el subdirector de egresos de Hacienda, habíamos pactado con el subdirector de egresos de Hacienda, habíamos pactado con el subdirector de agresos de Hacienda, habíamos de hacer la entrega aquí a los diputados para que tengan una copia del documento y que nos firmen otro y que durante el proceso de presupuesto, de elaboración del presupuesto del Congreso, ellos consideran esto, hay el compromiso de todas las fracciones parlamentarias de subir este presupuesto al Congreso, de revisarlo y proponer su aprobación en su momento. Por otro lado, el próximo miércoles de mañana en ocho días, habrá de estar una comisión de compañeros en la Ciudad de México para ver con los de Comisión Federal de Electricidad todo el problema de energía eléctrica. Uno de los puntos es que se tiene que establecer un mecanismo de seguimiento de todo esto para que los diputados, ahora que hagan el proyecto de presupuesto y que queden establecidos estos programas, pues ellos también puedan tener acceso a la información de cómo van los programas y efectivamente se están aplicando, si nosotros estamos cumpliendo con nuestra parte y bueno, aquí vamos a estar todos. Gracias a todos, es un placer tenerlos por aquí. Gracias a ustedes, también los tienen los pacientes. Gracias a ustedes, muchas gracias.